Miran con bronca, pero vamos a seguir charlando, mirá, ahí tengo un señor en la puerta, a ver, vení, vení, vení. Buen día, caballero, ¿cómo le va? Estamos en vivo. ¿Cómo es su nombre? Antonio. ¿Cómo anda, Antonio? Mi nombre es Ezequiel. Bueno, Antonio, estamos nosotros participando de esta actividad. Dos años de gobierno de Mauricio Macri, de la gobernadora María Eugenia Vidal, el Fondo Monetario en el País, Tarifazos. ¿Cómo lo está viviendo usted? Con mucha angustia por no ser escuchado. Esto es una muestra nada más. Pero bueno, esperemos que todo este movimiento no desemboque en uno mucho más grande y que después no se pueda parar. ¿Usted creía, Antonio, que Mauricio Macri en estos dos años y medio iba a llegar a hacer esto? Él no dijo esto, dijo toda otra cosa y bueno, ahora están las reacciones. ¿Usted le dio el apoyo de confianza en el 2015? Le di un apoyo de confianza, sí. ¿Y hoy cómo se siente, Antonio? Sí, me siento defraudado porque nada de lo que dijo está sucediendo. Esto es todo. Con el gobierno anterior, con el gobierno de Cristina Kirchner, ¿cómo estaba usted, no personal? Tenía trabajo, era una persona normal. Hoy estoy angustiado. Realmente, no por mí solamente, sino por toda esa gente. ¿Cómo está el país? La última, Antonio, ya lo dejo. Yo creo que falta mucho todavía. No es para arriesgar ahora. Creo que todavía faltan aparecer los líderes de cada uno de los partidos. Antonio, muchísimas gracias por su testimonio. Hasta luego. Gracias, buen día. Seguimos caminando por Avenida Santa Fe. Somos quien quiere oír que oiga la voz tuya, la voz de la gente. En esta actividad, el Fondo Monetario Internacional en la República Argentina.